El cantante michocano, Marco Antonio Solís, el Buki, fue elegido como la imagen de Somos Michoacán, proyecto turístico con el que se busca renovar la percepción de la entidad y atraer a visitantes nacionales e internacionales. El Buki fue nombrado Embajador Honorario del Estado de Michoacán, por lo que se mostró halagado y contento. Me identifiqué mucho con esta invitación por el orgullo que tenemos los dos primeros de ser michoacanos de cuna humilde, lo cual me motivó a hacer esto, y lo hago con mucho gusto. Es para mí un honor estar participando de esta campaña en favor de nuestro Estado, de nuestra gente, en favor del turismo, muy honrado con que me hayan elegido como la imagen de mi casa, de mi Estado, de Michoacán, de mi país. Por su parte, el gobernador Silvano Orioles Conejo presentó este plan turístico, el cual aseguró si toda la industria se enchimenea como motor económico, dando a conocer a la riqueza que ofrece el Estado. Queremos hacer del turismo para Michoacán motor del desarrollo y simultáneamente compartir con el país y el mundo nuestras riquezas naturales, culturales, gastronómicas, artesanales, nuestra historia, nuestra cultura y sobre todo la calidez y hospitalidad de nuestra gente. Que se reconozca y se reconozca la tradición y diversidad cultural y natural que ofrece Michoacán es que lanzamos esta campaña Somos Michoacán. Aureoles Conejo reconoció la trayectoria artística del conductor y anunció la presentación de un concierto de carácter gratuito en conmemoración del Día de las Madres, en el Teatro del Pueblo en la Expo Fiesta Michoacán 2016.